No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos No, es una por una, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no, por la brillita se me cuida Pero ya más cuando quieres que te dejes la cama Estén los bellas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el tripe Para variar en la playa, en el rey de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandida y tú eres gangster No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste A mi malicia te viciaste Tú no es saludable pero vamos a hacerlo por última vez Me encanta esta canción Bye